Solamente a través de la educación se lograrán los avances que requiere el Estado de Guerrero, por ello el gobernador del Estado, Ángel Aguirre Rivero, ha dispuesto continuar apoyando con útiles y uniformes escolares gratuitos, becas y otros beneficios en atención al desarrollo educativo, expresó la secretaria de Desarrollo Social, Beatriz Mojica Morga, ante 711 estudiantes del CETIS 90 de Acapulco, donde fungió como madrina de la generación 2010-2013. La educación es muy importante, que no se queden solamente en una carrera técnica, que le avancen a la licenciatura, que le avancen a una maestría, que le avancen a un doctorado, porque ahora la competencia allá afuera es más dura que antes. Ahora nos exigen una mayor preparación y para esa mayor preparación tenemos que ponerle todo nuestro esfuerzo. El futuro de Guerrero está en sus manos, pero olvídense del futuro como Estado. El futuro de ustedes mismos está en sus manos. Por ello estamos viviendo este emotivo momento. Con orgullo podemos decir a nuestros padres que la confianza que tuvieron en nosotros no fue vana y que el diploma que hoy recibimos es el galantón que premia nuestros estudios del nivel medio superior. Con la licencia que estamos viviendo, viene la importancia por tener que abandonar la escuela que cobijó nuestros sueños. En el evento donde asistió el presidente municipal de Acapulco, Luis Walton, el delegado federal de la Secretaría de Educación Pública, Enrique Martini, entre otros representantes de dependencias, Beatriz Mojica aseguró que la educación será el arma fundamental para el progreso de Guerrero. De Agencia de Noticias Guerrero, Jenny González.